Abre el corazón y comienza a cavar, el gozo del cielo, todo sobre el atlán, ahí también llegan las presiones de tu amado. Ay, va a querer volando en este lugar, en medio del pueblo y sus corazones, su vientre abrazó en todas las direcciones. No sé si la iglesia es unión, o si el cielo bajó, y sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el ritmo Dios está aquí. ¡Gracias! Esta es la hora, la bendición que hoy te la vas a llevar. Hay un marco en este lugar, en medio del pueblo y justo al altar, su vientre y bajando en todas las direcciones. No sé si en este asumio o si el cielo bajó, si sé que está lleno de fe en este dios, porque el mismo Dios está aquí. Amén. 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 Amén.